Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más del Nido de la Garza en una entrevista que ustedes no lo van a creer, pero tengo persiguiendo por lo menos dos años. Yo lo quería sentar aquí como secretario de Seguridad Ciudadana que era y ni modo, pues me tocó como aspirante al gobierno de la Ciudad de México, pero siempre me da muchísimo gusto platicar contigo, Mar García Harfus. Muchas gracias, Mónica, gracias por invitarme y por recibirme. Al contrario, bienvenido. ¿Cuándo se te metió en la cabeza que querías o que podías ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? Cuando la doctora Claudia Sheinbaum gana la encuesta, a los pocos días renuncio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y renuncio porque, como lo platicé justo contigo en mi entrevista, ser jefe de la policía no permite agendas paralelas, no permite en una ciudad tan demandante como la que tenemos, pues no puedes ser jefe de la policía y tener un proyecto alterno. Este trabajo no lo permite. Cuando me quise sumar al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues supe que no lo podía hacer como jefe de la policía, entonces tomé la decisión de renunciar. ¿Y pensabas apoyarla de qué otra manera? Pues creo que apoyarla a ella en su equipo es como tomamos la decisión de participar en este proceso interno de Morena, porque creo que mi mejor manera de apoyar y de aportar al equipo de ella pues es desde la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué quise participar? Porque hay que dar continuidad a muchísimos proyectos que funcionaron, que ella inició y que ella retomó también varios proyectos que se habían perdido y es muy necesario dar esta continuidad y redireccionar otros proyectos para su mejora. ¿Pero en serio? O sea, tú llegaste y le dijiste, yo creo que yo debo de ser el candidato y así es como mejor te voy a ayudar. O ella te dijo, eres el mejor posicionado, yo necesito que no se pierda la ciudad, vas por favor. No, no, lo que sucedió fue que después de platicarlo con mi equipo, después de tener una, nosotros somos un equipo muy, llevamos muchos años trabajando y muchos que se han sumado que estamos... ¿Tu equipo, a qué equipo te refieres? ¿De la policía? Sí, de la policía, claro, claro, de la policía y principalmente pues es lo que hemos hecho por muchos años. No queremos que se pierdan muchos proyectos que ya han avanzado, empezando por el de seguridad. Que no tienen mucho tiempo. Las facultades de investigación de la policía apenas entraron en funciones en marzo del 2020 y ha habido resultado. Es muy poquito tiempo, a eso me refiero con continuidad. Necesitamos que la Ciudad de México tenga una estabilidad. Pero también necesitamos que la Ciudad de México mejore muchos temas. O sea, la seguridad es fundamental, pero necesitamos temas de movilidad. Te vas a enfrentar al asunto del metro y en el metro mucha gente para la que tú vas a trabajar, empezando por la doctora Claudia Sheinbaum, tenga del tamaño que tenga la responsabilidad que le corresponda, pues tiene una responsabilidad en el metro y es algo que vas a enfrentar. Justo a eso me refiero con continuidad. Ahorita empecé por seguridad porque es el tema evidente donde yo estuve mucho tiempo y donde creo que hay que dar continuidad. Pero en el metro, la doctora Claudia Sheinbaum empezó la renovación absoluta de la línea 1. ¿Y por qué se les cayó la línea 12? Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que el metro tiene muchísimos años en función. Yo no creo, sinceramente, que sea falta de mantenimiento. De veras. Necesitamos forzosamente renovar el metro, que es lo que ya se estaba haciendo. Está haciendo la línea 1 totalmente nueva. A eso me refiero con continuidad. Movilidad, agua, seguridad. Como bien lo dices, son muchísimos temas que en cuanto también se nos permite hacer las propuestas, porque ahorita nosotros estamos en un proceso interno donde no podemos hacer propuestas como tal, pues las haremos. Y en ese proceso interno hay un golpeteo interno importante. No eres el candidato de un ala de morena más radical, que sienten a Clara Brugada más cerca del movimiento, que a Omar García Harfus, que puede atraer un voto ciudadano además más plural, porque contigo no nada más está la izquierda muy radical, sino está la centroizquierda, están otras simpatías. Que los más radicales no lo ven con simpatía. Esta ciudad requiere un proyecto que incluya a todas y todos, no solo a una parte de la sociedad o una parte de la población. Esta ciudad es muy grande, es una ciudad progresista, es una ciudad que verdaderamente tiene un dinamismo como muy pocas ciudades en el mundo. Y necesitamos un proyecto donde quepan todas y todos, y eso es lo que yo quiero trabajar. ¿Todas y todos de todas las ideologías? Por supuesto, porque gobernar es gobernar para todas y todos. El presidente lo ha dicho de manera muy clara. Quien elige y quien tiene que elegir es la gente. Se acabó el tiempo de, yo decido quién quiere que sea el candidato, quién quiero que sea la candidata. Él ha sido muy claro en eso, y eso es por eso que estamos registrados en este proceso interno, que decida la gente. Otra de las cosas a las que te enfrentas es la no credibilidad a que un policía pueda ser un buen político. Tú has dicho varias veces ya que a ti, que tú crees que lo que te toca es ser un buen funcionario público. Tú eres muy old-fashioned, muy institucional, y los políticos de antes, eso eran, muy institucionales. Esa es tu escuela, independientemente de la historia, de los que la quieran ver con buenos ojos o con muy malos ojos. Pero tu linaje también es algo con lo que has tenido que lidiar, sobre todo en los últimos días. Yo creo que hay diferentes profesiones que te permiten servir. Yo respeto muchísimo a la gente que sirve a su país desde un consultorio, desde un salón de clases, desde una oficina, como muchos políticos lo han hecho por muchos años. A mí lo respeto. A mí me tocó servir a mi país de una manera distinta. A mí me tocó servir a mi país en tareas operativas, que me siento muy orgulloso de haberlas hecho. Me tocó servir a mi país sacando a gente de las calles verdaderamente abusiva, que por medio de la violencia le hacían daño a personas que todos los días se estaban esforzando para darle a su familia una vida mejor y que llegaba una persona y por medio de la violencia te lo quitaba. Para mí fue una satisfacción poder sacar a esas personas de las calles. Esa fue mi manera de servir. Entonces, creo que podemos servir a nuestro país de maneras distintas. Además, regresándonos un poco al pasado, haciendo un poco tu historia en cómo te acercas y te vas acercando cada vez más a las confianzas de la jefa de gobierno, Claudia Sheinman, es cuando tú llegas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegas a tener que subsanar un trabajo desastroso que deja el anterior, tu predecesor, que es Jesús Horta. ¿Con qué corporación te encontraste en ese momento? Me encontré con una policía que ya estaba en un proceso también de fortalecimiento. Ya había iniciado un proceso de fortalecimiento que era muy importante. Las instituciones, si no se fortalecen de manera constante, la seguridad, y me regreso un poquito a lo que estabas comentando, la seguridad requiere constancia, requiere fortalecer a las instituciones, y fortalecer a las instituciones es fortalecer a las compañeras y compañeros que todos los días trabajan en la policía. Ya había un proyecto que había iniciado la doctora Claudia Sheinman para mejorar el servicio profesional de carrera de la policía. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos cuando llegamos a la Secretaría fue a darle más facultades a la policía. Se envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México, donde nos aprobaron una ley para darle la facultad de investigación a la policía. Esto nos volvió mucho más útiles para la ciudadanía y para la fiscalía. Fue ampliar las capacidades de la policía enormemente. Imagínate, la policía durante décadas, la policía más antigua de este país, solo podía detener a los delincuentes en flagrancia. Entonces, tenía que coincidir el policía casi en modo tiempo, lugar, para... Pues no. Entonces, con estas facultades de investigación, pues ampliamos nuestro campo de acción muchísimo. ¿Por qué decidiste ser policía? Yo tenía un deseo muy fuerte de servir a mi país. No tenía claridad dónde ni cómo. En ese tiempo estaban las convocatorias abiertas. Todavía era PFP. ¿Qué edad tenías? No estaba tan chico. No, no, no. Yo tenía veinte y tantos. Y cuando voy a solicitar los informes, bueno, no me hablan. Pasa como un mes y medio. Me llaman de casi preséntate lunes. Y las primeras semanas fueron muy duras para mí, los primeros meses. Muy, muy duros. Pero desde las primeras tareas operativas me di cuenta que era donde quería estar, que es una satisfacción inmediata que pocos trabajos te dan. Me acuerdo que de las primeras cosas que hicimos en la policía era liberación de víctimas, de secuestro, y eso también te cambia la vida a ti, porque cuando liberas a una víctima físicamente, pues es una satisfacción que creo que pocos trabajos te pueden dar. Y sobre todo también detener a personas que no se lo vuelvan a hacer a nadie más son satisfacciones que nunca olvidas. Pero también son inyecciones de adrenalina importantes a las que uno en muchos casos, te pregunto si es el tuyo, se vuelve adicto. ¿Eres adicto a la adrenalina? No, no, no. Soy muy comprometido con mi trabajo. ¿No eres adicto a la adrenalina? No creo, Mónica. De verdad, de verdad no me considero... Es más, no lo había pensado, pero ahorita que lo estoy pensando no creo, porque normalmente estoy tranquilo, estoy controlado. Entonces creo que alguien que sea adicto a la adrenalina pues tiene que estar viviendo continuamente algo que le genere poder estar sintiendo esto. Y en mi caso, pues... ¿Y vivir amenazado por cárteles no es vivir en la adrenalina a tope? Es difícil, pero no es algo que te cause una emoción grata. No, evidentemente no. Pero es un trabajo al que en algún momento tú hubieras podido decir esta no es la vida que yo quiero tener, ni es la vida que yo quiero tener para mi vida personal, para el impacto en mi familia, para el riesgo en el que puedo poner a mis hijas, a mi madre, a mi pareja, etc. Y sin embargo, es algo que tú has optado por continuar. Esa es una realidad. Sí. Cuando pasó el atentado, nadie, 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 ni mis hijas pensaron en que yo renunciara. ¿Por qué? Porque yo tengo un equipo del que estoy hablando que tengo un compromiso, así como tengo un compromiso absoluto con la ciudadanía cuando me tocó servir como secretario o en otras áreas, pues también tengo un compromiso con mi equipo. Y también con mi familia hay un ejemplo que dar. Creo que hubiera sido muy lamentable y muy cobarde que cuando eres muy valiente, cuando no hay adversidad y cuando hay una adversidad tremenda donde pierden la vida dos compañeros muy queridos y una persona totalmente inocente que estaba ahí, porque los dos compañeros que mueren, pues íbamos arriba de la camioneta, los tres. Pero una persona totalmente inocente que no tenía nada que ver, estaba fuera, estaba en el lugar equivocado, pues creo que hubiera sido muy lamentable decir, híjole, ya se puso feo renuncio, cuando hay tantas compañeras, compañeros, policías, militares en el país, ministerios públicos que todos los días están muy amenazados y hacen un trabajo de alto riesgo, solo que a veces no se entera la gente de muchos trabajos que hacen compañeras y compañeros en todo el país y aquí en la ciudad. Entonces, pues nunca pensé en salir. Tú eres alguien que se cuida mucho, eres experto en materia de inteligencia, sabes perfectamente cómo evitar o al menos intentar evitar una situación como el atentado que viviste en el 2020 y sin embargo sucedió, fueron más de 400 balazos. ¿Te pusieron, Omar? No hemos encontrado ningún elemento donde haya habido una complicidad dentro de una institución de seguridad, de la propia policía de la Ciudad de México, al contrario, la propia policía de la Ciudad de México la que llega y me salva sin saber quién era todavía, porque en ese momento nosotros no teníamos las rutas marcadas, no teníamos todo lo que después se trabajó. Entonces, no creemos que haya sido con complicidad de alguien dentro, sino más bien, pues ellos hicieron su trabajo. ¿Cómo recuerdas hoy a la distancia esa mañana? ¿De dónde saliste, cuando te subiste al coche y cómo comenzó todo? Me acuerdo perfecto, pues era muy temprano, era un poquito antes de las 6.30 y cuando iba bajando, pasando un cruce, se cierra una camioneta de 3 y media, más o menos se llaman, de 3 y media toneladas y cuando se cierra, pues luego, luego notamos que algo estaba pasando. Esto pasó en segundos, después de que se cierra, es un primer impacto que suena en el parabrisas del lado derecho. ¿Qué hiciste tú en ese momento? ¿En ese momento? ¿Te echaste para abajo? No, no, no. Iba mi compañero manejando, yo iba adelante y Rafa iba exactamente atrás de mí en la camioneta y después del primer disparo, pues fueron, o sea, pasaron menos de un segundo después del primer disparo que estuviera lleno el parabrisas y todo de disparos. En ese momento yo también me paso hacia atrás, hubo también algunos disparos, me paso hacia atrás, es cuando recibo el primer impacto, no me acuerdo dónde, no me acuerdo si el primero fue en codo, rodilla, o el de la mano, no sé cuál fue el primero, pero ahí me paso después a la fila, entre la tercera fila y la segunda y pues se oían cualquier cantidad de disparos, cualquier, cualquier cantidad de disparos. Ya no, la camioneta quedó inhabilitada muy rápido, o sea, eso me faltó decirlo, o sea, en los primeros segundos, pues la camioneta ya estaba totalmente inhabilitada, o sea, no daba ni para adelante ni para atrás. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué te vino a la mente de tus hijas? ¿Pensaste solamente me van a matar? ¿En ese momento lo recuerda? Sí, en la medida de lo posible, tampoco quiero exagerar, pues estar controlado fue lo que yo hice y sí pensar cómo salir vivo de esa situación. Entonces, cuando vi que estaba complicado salir, pues solo fue esperar, esperar y después de muchos, muchos disparos que se veían muy cerquita, obviamente, porque todos los agresores estaban muy cerca de la camioneta, muy, muy cerca, pues fue esperar y lo que me regresa una esperanza es cuando oigo la primer sirena. Me regresa la esperanza y no, porque después de que escucho la primer sirena, escucho cómo también los reciben con disparos. O sea, llega la ayuda y los emboscan también. Lo que pasa es que llegaron compañeros sumamente valientes en una patrulla. No es como la gente, los primeros reportes que dijeron, es que como era el secretario, llegaron 800 patrullas. No, no es cierto. La primera patrulla que llegara, una, una, y después seguida de otra más y después. Y ellos, estos compañeros sumamente valientes, son los que empiezan a ahuyentar con la presencia y hablando y pidiendo apoyo a los agresores. No sabemos si hubiera pasado un minuto más, dos minutos más o veinte segundos más lo que hubiera pasado. ¿Cómo sales de la camioneta? ¿Cómo sales? Un compañero abre la puerta, me acuerdo perfecto, la puerta de atrás, hablando que si estaba bien, etcétera, etcétera. Ahí veo que mi compañero ya había perdido la vida, otro compañero estaba muy herido, muy, muy herido. Salgo y me subo en una ambulancia. Y ahí me atiende una paramédico que después tuve la oportunidad de ver. Y de ahí me fui al hospital. ¿Con quién fue la primera persona con la que hablaste cuando llegaste al hospital? Antes. Antes hablé con la jefa de gobierno. ¿Primero ella? Sí. ¿Y después? ¿Tu madre? No. ¿Tus hijas? No, no, no. ¿En ese momento no haces el hospital? No, no, no. ¿Cómo te cuenta tu familia que vivió ese momento? Pues, creo que me lo contó una de mis hijas, que recibe una notificación del periódico, de vez que aparece en medios electrónicos y le aparece la notificación en su teléfono, mi hija mayor, y lo ve, pero sí fue un momento de angustia y, pues, es como se da cuenta ella. Fíjate qué curioso. Tú tienes puras hijas mujeres. ¿Cómo es la experiencia de un hombre como tú educar a puras mujeres? No pude estar el mismo tiempo ni dedicarle el mismo tiempo a todas, obviamente, porque, pues, mi trabajo fue siempre incrementándose, digamos, en tiempo, en demanda de tiempo, etcétera. Pero he tratado de tener una relación lo más cercano posible. Todos, 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 creo que voy a hablar por mí mejor. Sí. nos hemos, no sé si sea el término correcto, reeducado y sensibilizado en el tema de la violencia en contra de la mujer, de la educación, que es lo que tú hablas, a las mujeres, de hacerlas en la medida de lo posible o ayudar a su fortalecimiento cuando están pequeñas, que es lo que creo que yo me dediqué a hacer en la medida de lo posible. O sea, a tener hijas fuertes que las tengo y que sean mujeres fuertes y muy valientes como no tengo la menor duda que lo son. Entonces, ellas también te educan a ti conforme van creciendo. Yo no te puedo decir que tengo la misma sensibilidad ahorita que la que tenía hace cinco años. Pues, por supuesto que no, sería falso. ¿Has aprendido como hombre? ¿Has cambiado? ¿Sientes que has cambiado en tu aproximación a las mujeres? Muchísimo. ¿En ese sentido eso es lo que estás diciendo? Muchísimo. Y porque no solo es sensibilizarte. Aquí en la policía, en la propia secretaría, fue un gran aprendizaje para mí y alguien quien me enseñó mucho también, no solo mis hijas, sino la subsecretaria de Desarrollo Institucional, Marcela Figueroa, pues es una mujer muy valiente que se ha dedicado a estudiar, a estudiar, no solo a vivirlo, a estudiar el tema. Y ella nos ha educado no solo a mí, sino a varios compañeros y compañeras de decir cómo podemos mejorar las condiciones de nuestras compañeras en el trabajo. Y eso, pues sería falso decirte hace cinco años pensábamos igual, no porque fuéramos insensibles, sino porque no conoces la problemática. ¿Cómo te calificarías como papá? Bueno, o sea, ¿sí? Sí, porque creo que si tus hijos te tienen confianza, pues... ¿Tus hijas te tienen confianza? Te llaman y te dicen tengo este problema, peleé con mi novio, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Sí, nos tenemos confianza, obviamente no he estado físicamente muy presente y después de lo que pasó, de lo que estamos hablando, pues menos. Ha habido una... una... Sí, has tenido que tomar distancia por seguridad. Sí, pues también hasta, no solo de mi mamá, ¿no? Por ejemplo, tienes que tomar distancia y no lo digo como víctima de ninguna manera porque yo escogí lo que quería hacer, yo escogí el trabajo que quería hacer. El día que quiera dedicarme a una vida personal, pues dejas de hacer este trabajo y te dedicas a otra cosa. y la verdad, pues creo que todavía tenemos mucho por servir. Eso me llama muchísimo la atención porque eres muy joven, digo, tienes 41 años y el estar enfrentado a una vida de elegir y renunciar todos los días, porque cuando se tiene un trabajo como el tuyo, eliges y renuncias todos los días y somos seres sociales, nuestra condición humana nos hace necesitar ser amados, entretenernos, tener una vida que no solamente sea servir, 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 trabajar, 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 sino de repente, no sé, un hombro en donde recargarte, tiene que ser también una parte importante para ti, aunque tengas la disciplina de decir, no es mi misión, no me tocó, no lo elegí, pero me imagino que tiene que haber algún punto de la vida de Omar García Harfus que lo pueda hacer. Creo que la vida también te va llevando, no todo lo escoges como tal y a mí me siento muy contento de que mi trabajo me fue llevando a hacer más y más y más y más. Creo que hubiera podido renunciar si me hubiera quedado en un estancamiento, pues sí, qué flojera, te quedas estancado, pues si solo hacer eso te sales y ya, pero siempre pudimos hacer más y si puedes hacer más, pues también es una gran satisfacción elegir que le evites, o sea, que sepas que está en ti evitar muchas cosas malas y eso es una gran, gran satisfacción. Ahorita, ¿por qué participo en este proceso interno? Porque la policía tiene un tope, la policía tiene un tope y tú como policía puedes hacer ciertas cosas, pero hay un tope como secretario de seguridad. en otras tareas puedes hacer muchísimo más, así como le incrementamos las facultades de investigación a la policía para incrementar tu campo de acción, pues así también creciendo tú como servidor público, entonces eso es justo lo que quiero hacer. ¿Por qué te dicen el tigre? Digo, el tigre se puede prestar a múltiples interpretaciones, entonces, ¿por qué te dicen el tigre? ¿Quién te puso así? En realidad fue temporal y fue un momento en la policía federal donde te ponían indicativos y entonces, creo que estábamos en Zacatecas y todos estábamos muy chicos y nuestro mando superior, pues antes de una operación o de un despliegue, dijo, tú, pollo, tú, tigre, tú, tal, no por nada en especial y fue muy temporal y fue por una, nada más que se quedó un ratito, pero después ya. Es que leyendo tu biografía cuando vi que te decían el tigre clavar, yo no lo sabía, yo no sé si el mundo entero lo sabe, yo no sabía que le decían el tigre. Es que en realidad no es algo que me digan así como tal, fue un indicativo en su momento. Pues es que me acordé de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo, y si no, ahí les voy a soltar al tigre o algo hizo referencia al tigre y dije, ya apareció el tigre, que nos iba a soltar y resultó. Fue un momento hace muchísimos años que se queda un tiempo en ciertas instituciones, pero no era que me dijeran así como tal. ¿Cómo es tu relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo siempre he sentido mucho apoyo y respaldo el tiempo que fui secretario, que quisieron colocar una idea, quisieron colocar varias ideas. Primero, que yo tenía una estrategia distinta o que la Ciudad de México tenía una estrategia distinta de seguridad a la del gobierno federal. Y la verdad que no. Nosotros tenemos una estrategia, tuvimos una estrategia, la más apegada al gobierno federal fue la estrategia de la Ciudad de México. ¿Tú estás de acuerdo con esta estrategia de abrazos no balazos? Yo creo que estoy de acuerdo con que no haya una violencia desmedida, porque la violencia desmedida por parte de las instituciones de seguridad genera abusos de autoridad, violaciones a los derechos humanos. Eso de que es que con mano dura se resuelve. No tiene nada que ver eso. Se resuelve con mano eficiente, haciendo bien tu trabajo, haciendo de manera diligente una investigación, capacitando a los compañeros. Ha habido muchísimas operaciones que nosotros hicimos aquí en la Ciudad de México, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con el Centro Nacional de Inteligencia, donde no hubo en todas las operaciones que hicimos una sola violación a los derechos humanos. Entonces, creo que es muy fácil en ciertas entidades federativas decir estos éxitos son míos, lo demás es un delito federal, que venga el gobierno federal y lo resuelva. Aquí, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, nunca dijo eso. Aquí dijimos vamos a resolver en coordinación con el gobierno federal cualquier delito que esté causando un daño a la gente. Y nosotros nos apegamos totalmente a la estrategia del presidente. Totalmente. La segunda idea que quisieron colocar es que no lo quiere, no lo quiere, no lo quiere. Yo recibí, nunca he sentido una, nunca he sentido el más mínimo rechazo por parte del señor presidente. No solo eso, los cuatro años que estuve como secretario de seguridad recibimos muchísimo apoyo del gobierno de México. Entonces, nunca sentí eso, no sé de dónde salió esa idea. Sinceramente, nunca lo sentí. ¿Tú crees que el presidente López Obrador te tiene la misma confianza que te tiene Claudia Sheinbaum? No sé porque nunca se lo he preguntado. ¿Nunca has tenido un encuentro solo con él? He estado en reuniones donde he estado, bueno, yo estuve en una reunión que presidió el señor presidente en tres o cuatro reuniones de gabinete y estuve participando de manera activa en esa reunión. Cuando decidiste entrar en este proceso interno de Morena, ¿no tuviste un acercamiento con el presidente? Él tiene que palomear esas cosas. Es que este es un proceso interno local. Sí, entiendo. En el caso de... Entiendo, pero la Ciudad de México es la perla de la corona. Sí. Todavía falta ver quién gana la encuesta. A mí me gusta mucho a veces hurgar en las infancias de las personas para entender quiénes son, por qué son, cómo son y cómo llegaron a donde llegaron con un bagaje emocional y de educación. Tú perdiste a tu papá a los 18 años. Iba a cumplir 17 años. ¿Qué tipo de papá te tocó? Porque todo el mundo habla de García Paniagua como lo que fue, el político que fue, pero para ti no importa eso. Para ti era tu papá. Sí. ¿Qué papá te tocó tener a ti? Pues me tocó un papá muy estricto, enérgico, sumamente cariñoso, sumamente cariñoso, muy, muy cariñoso. Sí. No había espacio para las frivolidades en mi casa, pero no solo por mi papá, también por mi mamá. Pero no había espacio para las frivolidades y tenías una mamá que era una estrella de telenovela. Pero nunca fue frívola. De verdad, mi mamá siempre ha sido una mujer de trabajo, ni hasta la fecha. Sí, sí, hasta la fecha. Una mujer de trabajo muy disciplinada, muy, muy aterrizada y eso tuve la fortuna de tener a dos padres que justo nos formaron siempre con mucho respeto, disciplina, en todos los sentidos. También mi mamá, pues yo siempre he sido, de los dos, tuve un ejemplo de mucho trabajo, de mucha disciplina, de los dos, de mucha generosidad. sí, sí, sí. A pesar de que mi mamá tenía un trabajo sumamente demandante, siempre también. Tu papá no menos. Sí, siempre se hicieron presentes, siempre, creo que a veces no cuenta tanto la calidad, digo, la cantidad del tiempo, sino la calidad. Hay personas que de todo culpan a los padres. Yo no estoy juzgando de mi caso, yo no, yo lo único que tengo para ellos es agradecimiento para los dos, para mi papá y mi mamá. Mucho, mucho agradecimiento porque sé que hicieron todo lo que pudieron para que yo estuviera bien y tuviera una infancia muy buena. Sé que los últimos años de tu padre vivió prácticamente en el retiro en su rancho, corrígeme si me equivoco. Aquí en la Ciudad de México e iba. E iba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo recuerdas esos tiempos en el rancho? ¿Qué pasaba en ese rancho? Era ir a los veranos en Jalisco y pues era muy, muy divertido. Pasábamos largo tiempo y era pues una vida totalmente distinta a la que teníamos aquí en la ciudad. Era este, ahí eran todos los ranchos se sembraba en todos en ese tiempo. Bueno, se sembraron cualquier cantidad de cosas. Maíz, frijol, después jitomate, muchos, muchos años después jitomate y al último ya poquito antes de que de que muriera y pues a mí me gustaba muchísimo. Mucho, mucho ir al rancho era una vida muy distinta. Yo creo que me hubiera quedado muy contento. ¿En serio? Sí. ¿Lo llegaste a pensar? Sí, muchas veces. Sí, sí, sí. O sea, ¿hubo un momento en que dijiste o me voy de policía o me quedo a atender el rancho? Ya cuando me metí a la policía ya estaba más grande pero en la secundaria pues sí, obviamente me quería quedar allá. Cualquier no. ¿Cómo impactó tu vida la muerte de tu papá? Fuerte. Fuerte porque era muy presente como te lo acabo de comentar y era pues una persona que estaba pendiente de nosotros entonces perderlo de manera repentina porque eso también fue un infarto. Fue un infarto. Estaba dormido prácticamente y no estaba en la ciudad estaba justamente allá entonces sí fue muy muy repentino ahí me di cuenta que pues teníamos que estar muy muy fuertes también por mi mamá que por mi hermano. ¿Cómo te llevas con tu hermano? Muy bien Adrián me lleva dos años cuatro meses de edad y me llevo muy bien con él tampoco nos vemos mucho porque pues yo he dejado de ver mucho a mi familia pero nos llevamos muy bien siempre fue un hermano mayor muy cariñoso muy pendiente. Con un perfil muy bajo ¿no? Tu hermano has procurado tener el perfil más bajo pero no desde que tú eres secretario creo que desde siempre Sí, sí, sí él es muy serio muy muy buen hombre ¿Estás en contacto con él? Sí, sí, sí ¿Cómo era tu relación o cómo es tu relación bueno cómo era tu relación con tus medios hermanos porque tenías medios hermanos? Era una relación nos llevábamos muchísimos años vivíamos en ciudades distintas la diferencia de edad era enorme 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 entonces pues con quien más tuve pues obviamente era con Adrián que vivía vivimos juntos ¿Qué significó para ti o cómo asimilaste desde el lugar en el que estabas la muerte de tu medio hermano Javier? Yo me enteré por las noticias yo estaba yo ya era policía fue en el 2011 me acuerdo porque yo estaba en Nuevo León él muere en Jalisco y pues obviamente cuando ves una noticia así yo me llevaba creo que 26 años de diferencia algo así pues obviamente es una noticia siempre impactante sobre todo por su familia no y porque fue un asesinato claro muy muy estridente sí ¿tenías relación con él? era muy era mucha la diferencia de edad o sea es decir no había relación con él yo tenía sin saber de él alrededor de híjole no te quiero decir un dato incorrecto pero probablemente más de tres años regresemos al tema del impacto de la muerte de tu papá en tu vida porque a partir de ahí pues tu madre se queda a cargo de ustedes ¿se quedan ustedes a vivir con tu mamá siempre? sí nosotros bueno mi mamá sigue viviendo en la misma casa donde yo crecí claro yo sé que eras un chavo muy rebelde o sea yo sé que eras un chavo rebelde incluso a veces hasta ingobernable ¿quién te ponía orden cuando murió tu papá? ¿quién se queda como la figura de autoridad además de tu madre ¿quién se queda como figura masculina y de autoridad en tu casa? no nadie después de mi papá la única figura que yo tuve fue mi mamá y pues sí éramos inquietos pero siempre en esa formación de un respeto a tus padres total entonces también mi mamá no era como que se dejara faltar al respeto de manera muy fácil pues no o sea yo le hubiera faltado al respeto y aún teniendo 17, 18 años hubiera podido controlar la situación de manera muy sencilla ¿a qué edad te saliste de tu casa? como a los 19 ¿tan chavito? sí ¿porque te fuiste a estudiar y ya no regresaste o cómo fue? no porque me casé ¿a los 19 años? sí 19, 20 chócalas yo también a los 19 qué locura digo si que una mujer se case a los 19 es una locura que un hombre ¿y con qué la mantenías? no pues sí estuvo fue una muy buena etapa fue una muy buena etapa me imagino que de mucho aprendizaje sí ¿te casaste porque ibas a tener un bebé? no me acuerdo mucho lo que quiso decir es que sí ¿tu trabajo impactó en tu vida personal en ese sentido también? sí ¿o simplemente fue una relación en la que entraste demasiado joven y cuando uno entra en relaciones demasiado joven lo sé por experiencia tiende a estrellarse? no no de ninguna manera no mi trabajo sí tiene mi trabajo ha permitido mi trabajo ha sido muy absorbente y mi trabajo y el tipo de trabajo que yo tengo pues no permite una vida personal como otros trabajos te lo permiten es más no permite ni siquiera a mí me encantaría comentar muchísimas cosas de mi familia porque me siento muy orgulloso pero pues también son situaciones que han sido delicadas para mí por lo tanto pues a veces no no comento tanto de esto me parece un tema de seguridad de cuidar a los tuyos de de que la vida privada tiene que ser justo eso una vida privada en la medida de lo de lo posible y creo que la medida de lo posible es lo más que puedas alguna vez te has cuestionado híjole si me gustaría más viajar si me gustaría más no sé irme a pasear al parque irme a montar caballo a un lugar este y sabes que no tienes la misma libertad vives en una especie Omar te lo digo con todo el cuidado y el respeto pero vives en una especie de cárcel que tú mismo creaste y no debe a veces aunque fue tu elección como tú tú lo dices a veces no debe ser fácil se vive en soledad mucho ¿no? si no lo veo como una cárcel como una cárcel porque yo viví cuatro años en Liverpool en las oficinas de Liverpool y los fines de semana en Valbuena que era una base de operación es una base de operación de la policía donde en los fines pues ahí había un espacio donde podía tener a los perros etc pero ¿por qué no lo veo ni lo vi jamás como una cárcel ni como una situación de víctima? cierto sacrificio sí pero tampoco como un sacrificio absoluto ¿por qué? porque tú eliges creo que tienes la claro que sí pienso en viajar en ir en estar pues no sé no hay condiciones pero pero ya habrá o sea ya creo que tienes que elegir qué quieres hacer en ciertas etapas de tu vida y lo que yo he querido lo que yo he elegido es esto es esto cuando pasó el atentado tuve dos oportunidades de de salir de la ciudad digo muy poquitito tiempo pues y fue porque estaba en una bueno después meses después pero creo que tenemos mucho por hacer y tener mucho por hacer pues también hay un tiempo no siempre puedes hacer no siempre la vida te permite hacer lo que quieres hacer lo que lo que quieres y lo que sabes que tienes que hacer muchas veces sabes que tienes que hacer algo pero las condiciones no te lo permiten y ahorita creo que tenemos las condiciones para hacerlo la experiencia para hacerlo también pues todo lo que he vivido pues te permite tener una experiencia mayor para enfrentar después del atentado porque es imposible eres un ser humano no eres un robot y un ser humano con un impacto del tamaño que tú recibiste emocionalmente con una agresión de ese tamaño tiene que ver afectada su emocionalidad su salud mental en cierta medida la atendiste como la hiciste o acudiste al entrenamiento que seguramente has recibido para cuando te enfrentas a una situación así como has atendido tu salud mental a partir del atentado con agradecimiento creo y a qué me refiero se me haría un poquito irresponsable de mi parte e ingrato no sé si sea correcto lo que estoy diciendo que yo estoy vivo y mis compañeros no entonces lo que yo pude agradecer esa misma noche después de salir fue en la mañana perdido esa noche porque salí del quirófano despierto ya era más tarde ya de noche y pues lo que sentí fue gratitud y creo que esa es la mejor manera de atender tu salud mental o sea el decir estoy vivo es lo que te dio fortaleza pero hay una cosa que se llama estrés postraumático y por muy fuerte que seas no creo que te salves de eso y hay que volver a salir a la calle y el temor es una realidad de los seres humanos tú y a mía ¿no? ¿cómo lo superas? pues es que el temor paraliza el miedo paraliza por ejemplo ahorita que estás en campaña qué difícil para ti hacer campaña porque eres un hombre que no es un secreto o sea has recibido amenazas vives con esas amenazas sales en campaña e empiezan las multitudes y debe de o sea tienes que tener un cerco de seguridad no solamente físico sino emocional Omar a eso me refiero sí pero no puedo y no voy a permitir que el miedo me paralice porque entonces no podría hacer nada no solo una campaña no solo ir a un evento público no solo no podrías hacer nada porque el temor y el miedo va ganando terreno si tú lo permites entonces primero te da miedo hacer un evento público de mil personas dos mil tres mil pero después te da miedo hacer uno de quinientas y luego te da miedo hacer una reunión de veinte personas y luego te da miedo también salir a trabajar entonces pues creo que ahí no tienes mucha opción más que no permitir que el miedo gane terreno en tu vida el miedo o la crítica también ¿cómo enfrentas las críticas? depende hay críticas muy constructivas que te ayudan a despertar a poner atención y las tenemos en las reuniones que tuve de vecinas y vecinos de todas las alcaldías pues había críticas muy constructivas donde vecinas, señoras, señores nos decían oye aquí está faltando esto no nos están ayudando esto ustedes creen que están haciendo bien su trabajo en esto pero falta esto sí pero las críticas hay críticas al interior del partido que tú pretendes representar como jefe de gobierno de la Ciudad de México en caso de llegar que son muy duras hay embates muy duros y no sé si tu actitud sea de sentarte a dialogar y convencer o de confrontar porque estamos ahorita en un momento político de mucha confrontación y pareciera que es la única estrategia ¿no? yo sé que tú apuestas por otra pero tienes que enfrentar esta otra tus detractores creo que en un proceso interno como el que tenemos yo tengo que ser un factor siempre de unidad y siempre de diálogo y aparte es mi manera de ser también lamentablemente he tenido enemigos de verdad yo jamás voy a ver a compañeras a compañeros como enemigos eso es imposible es imposible no podría entonces eso pues creo que lo más importante para mí es siempre el diálogo y que también te conozcan porque hay unas críticas y hay otras también que son mentiras inventadas y no creo que eso sea de mis compañeros y compañeras de Morena eso sí no creo que sea de ellos creo que es de otros lugares y pues siempre que te puedan conocer y poder aclarar cualquier tema que las personas tengan duda estás en un proceso para ser formalmente militante del partido de Morena sí ¿es la primera vez que vas a militar en un partido? sí nunca he participado en ningún otro partido y no me inscribiría por ningún otro partido también ¿cuántas veces al día piensas qué haría mi papá? ¿qué pensaría mi papá? tu papá fue un político muy institucional frente a las decisiones que tú estás tomando ahorita ¿lo piensas o no? la verdad que no no porque creo que también a los hijos y yo se lo he dicho a las mías lo peor que te puede pasar es justo eso estar cuestionando todo el tiempo qué haría tu papá o qué haría tu mamá creo que nosotros tenemos una identidad propia una cosa es que le llames a tu padre a tu madre pidas un consejo pero otra cosa es que te guíes por siempre por la opinión o lo que harían los demás creo que sería terrible sí pero tu papá no es los demás tu papá fue un político con un peso muy importante en este país y más que eso a mí me formó como un padre a un hijo o sea nunca como un o sea yo no tuve un tu cuate exacto y no tuve a un político formando un político no yo no tuve eso yo nunca tuve eso yo tuve un papá atendiendo a un niño y después a un adolescente nunca tuve una formación donde me dijera mira la poli no pues no ¿cuánto lo extrañaste? ¿cuáles han sido las veces que más sentiste que te hizo falta? ¿cuándo te fuiste a estudiar fuera? cuando vas creciendo pues obviamente te va haciendo más falta hay ciertas edades y más esa edad pero creo que también y ahí me ayudó muchísimo mi mamá pues era no quedarte en un sufrimiento eterno a no hacerte víctima de ay es que perdí a mi papá entonces como perdí a mi papá en la adolescencia tengo derecho a hacer esto esto y esto y esto y esto porque tuve compañeros que sí pasó eso con ellos que justificaban la pérdida de sus padres el divorcio de sus padres este cualquier adversidad que tuvieran es que sufrí porque mis papás me traumé echarle la culpa a los papás no sé me traumé que no digo hay casos muy lamentables donde evidentemente pero no fue mi caso entonces mi mamá era sí si hay un sufrimiento si esto pero sacúdete ponte a hacer tus cosas y sigue tu vida y también siempre con el ejemplo de ella mi mamá tampoco se quedó tirada en una cama al mes ya estaba trabajando o no me acuerdo si en ese inter estaba trabajando la verdad no me acuerdo yo creo que tu mamá la sacó adelante el trabajo ella misma lo ha dicho sí ella ha sido muy trabajadora continúa trabajando hasta hoy entonces pues también eso te ayuda a tener ejemplos muy fuertes y firmes a mí me llamó muchísimo la atención cuando llegaste que me dijiste estoy nervioso yo hubiera pensado que un chamaquito que creció entre telones con una mamá que solo estaba yo creo que el 80% de su tiempo parada frente a una cámara y que además te quiso meter frente a las cámaras pues esto ya es pecata minuta para ti ¿no? es que no es lo mismo estar atrás pues sí las cámaras la luz pues impone bueno a mí o sea no pero te pregunto esto por saber cómo vivías tú tener una mamá tan expuesta porque tenías dos padres muy expuestos de muy distinta manera pero ser una estrella de telenovelas como tu mamá en un México que escapaba de muchas realidades muy duras en el momento donde las telenovelas ahorita ya tenemos series y miles de plataformas y miles de opciones en aquella época las telenovelas paralizaban al país y tu mamá era una de las protagonistas de ese México de esa televisión de esas telenovelas ¿cómo lo vivías de niño? ¿en la escuela? ¿qué sé yo? pues cuando vas creciendo o sea no es lo mismo en el kinder ya en la primaria obviamente era mucho más notorio pero mi mamá era muy cariñosa también con mis amigos muy muy cariñosa entonces pues no solo era o sea era conocida en la escuela porque pues iba en la medida de lo posible a la escuela no tanto de ir por mí pues se le complicaba pero pues sí de yo llevar a mis amigos a la casa y ella convivir con ellos entonces era muy natural porque no la veíamos de esa manera pues era una mamá muy activa muy muy alegre muy muy alegre pero no la veíamos como la artista o sea era mi mamá ¿ausente? ¿muy ausente? ausente físicamente pero siempre haciéndose presente siempre y cuando podía o más bien casi siempre trataba de llevarme y yo andaba por todos lados con ella no bueno ella dice que le hubiera encantado que fueras actor ya lo ha dicho sí y más después de lo que pasó dijo hijo ¿para qué te metiste a esto? pero ¿qué te dijo tu mamá después del atentado? la vi semanas casi después no la vi casi no vi a nadie en la recuperación hubo o sea sí vi a personas que iban al hospital con muestras de cariño que pues siempre voy a agradecer muchísimo estaba muy limitado el acceso también me acuerdo pero en el caso de mi familia de mi mamá los vi bueno no mucho tiempo después pero sí tiempo después para tranquilidad de tu mamá no necesitaste ser actor para tener club de fans que este ha sido como un fenómeno ¿cómo te has aproximado a este tema de la popularidad en las redes sociales y esta? bueno cuando anunciaste tus aspiraciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en la primera presentación publicada parecía más una firma de discos que el evento político que tenía que ser Omar hubo muchas muestras de cariño y de verdad no solo fue de porque sí leía el día siguiente es que fue de la mayoría mujeres la verdad que no había muchísimos adultos mayores también había hombres les juro muchos hombres pero no solo eso había hombres adultos mayores ayer el evento que tuvimos ayer en Iztacalco estaba lleno también de adultos mayores que las muestras de cariño eran igual o más que otras que hemos recibido entonces eso ¿cómo te aproximas a este tema de esa popularidad con el género femenino? que puede ser muy bueno pero también pues de repente oye ya te pusieron el Batman de la Ciudad de México ¿cómo? o sea ya salió un funco o sea de Omar García Harford nosotros yo y también mi equipo por eso digo nosotros siempre tomamos todas las muestras de cariño justo como eso muestras de cariño poniendo atención también a la petición porque la gran mayoría de las muestras de cariño te dicen oye estoy contigo pero está pasando esto 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 y esto requerimos que pongan atención en esto esto y esto tenemos en la oficina un área donde de todos los papelitos que recibimos pues darle seguimiento porque si no esas muestras de cariño se acaban creo también que lo más importante es no perder el rumbo de lo que quieres y de cómo quieres que la gente te vea hombres mujeres jóvenes jóvenes adolescentes adultos mayores y tú cómo quieres que te vean que me vean que soy una persona que tengo absoluto compromiso por la ciudad de méxico que tengo un absoluto compromiso por servir a mi país no de ahorita porque también es que ahorita que quiere participar tiene un compromiso yo llevo con este compromiso muchos años llevo muchos años sirviendo a mi país y eso es lo que quiero que la gente vea qué gente mujeres hombres adultos mayores todos 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 y todas eso para mí es de gran interés quiero pensar que has pensado en el escenario B en el que no seas el elegido en este proceso interno qué harías qué vendría para ti inmediatamente apoyar al ganador o a la ganadora de la encuesta en este proceso interno de manera inmediata de manera inmediata yo no lo veo como una competencia interna de verdad como un es un ejercicio democrático como muy pocos como creo que en ningún otro bueno hasta ahorita en ningún otro partido lo ha hecho así y a mí pues para mí es una satisfacción participar así si alguien más gana la encuesta inmediatamente dar todo el apoyo y después pues donde más podamos servir ¿te gustaría en ese caso ser por ejemplo secretario de seguridad ni el federal? pues más que gustarme a mí ¿dónde le donde le serviría a la próxima presidenta de este país? creo que tendría que ser ella la que determinara en qué área le sirvo le servimos una cosa es lo que tu jefa quiera o tu jefe quiera y otra cosa es lo que tú quieres tú mismo me lo acabas de decir no siempre la vida te pone a hacer lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer pero siempre es muy importante saber qué es lo que uno quiere hacer tú qué quisieras hacer en caso de no llegar a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México te ves como fiscal general te ves o sea tu ambición ¿dónde estaría? como fiscal general no lo he considerado una opción ¿por qué? porque el puesto del fiscal general el actual fiscal sale hasta 2027 entonces todavía falta necesitas chamba porque hay mucha gente que mantener todavía falta falta tiempo para el 2027 entonces pues obviamente me gustaría participar en algún área de seguridad del gobierno federal claro o sea regresarías a una función pública en materia de seguridad no en otra cosa más política que tanto te han criticado pues me siento también muy capaz para participar en otras áreas de administración pública también y de política pero es que como nunca me he guiado mucho por la especulación pues tendríamos que esperar y preguntarle a la próxima presidenta dónde quiere que le sirvamos me gusta mucho esto que acabas de decir no me guío por la especulación porque yo creo que alguien como tú si algo tienes que haber aprendido adivino corrígeme si me equivoco es vivir el hoy no sabes al rato qué pueda pasar así es así es y nunca me ha gustado especular nunca me ha gustado estar con o sea imaginándome escenarios y no trabajar por esos escenarios que queremos y en los que vemos posibles y creo que pensando de esta manera pues puedes tener resultados más tangibles basados en la disciplina de lo que estés haciendo para llegar a a a tener ese resultado que quieres claro pues Omar que pase lo que tenga que pasar te tengo que agradecer muchísimo que en medio de todo el tsunami de cosas que tienes encima que hayas tomado el tiempo de venir al nido de la garza finalmente que lo hayamos logrado lo intentamos muchas veces antes pero como tú bien dices no había condiciones muchas gracias pero aquí estás y te agradezco mucho lo agradecido soy yo y gracias por la invitación y gracias por el tiempo muchas gracias pues aquí lo tienen y el futuro manda